En el primer grado, le vamos a contar sobre la planta, la raíz, la ayuda a crecer en la planta y absorbe agua como un sorbete y su alimento está en la tierra. Muy bien, quédate quieto, Brian. Yo voy a hablar de la... ¿De qué era, señor? ¿De qué era que hablaba? Yo voy a hablar del tallo. El tallo nos sostiene a la flor, a las hojas, a las frutas. Y por ahí circula el agua y sus alimentos. 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 La otra. Aranud. Yo voy a hablar de las hojas. Las hojas son grandes o chiquitas. Y las plantas giran por las hojas y hacen los ojos al gusto. Muy bien. ¿Qué habla? Yo voy a hablar de las flores. Las flores tienen distintos colores y distintos aromas. Gargan de los insectos para llevar el polen a otras flores para hacer más flores. Y las flores. Y las flores. ¿Y las flores? ¿La fruta nace? Las frutas nacen con las flores y tienen semillas. Bien. Bien. Ahora una semilla, explica vos. Yo voy a hablar de las semillas. Las semillas le ponen abajo de la tierra que sean raíces, el tallo, las hojas, las hojas y las frutas. Y las flores. Y las flores. Y las flores. Y las flores. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola, papi, y este. Hola, papá. Mira, el armarillo de galleta cumpleaños. ¿Y el cumplo años, señor? Qué lindo. Sí, un año. Gracias, gracias. Muchas gracias. Qué hermosa estas flores. Querías ganar algo, mamita. Qué lindo son tus venidos.